¡Trolero! ¡En el día de hoy vamos a estar súper chetados! Aunque tú por lo visto ya lo estás ¡Mira qué pedazo de espada que tengo, chon! ¿De dónde has sacado esa espada? Soy el elegido y he podido sacar la última espada de una atacada ¡Qué locura! La movida es que el día de hoy habrá que sacar estas espadas Por ejemplo, yo ya puedo sacar esta Así que la sacamos Mira, mira, mira cómo la saco, mira cómo la saco, mira cómo la saco ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Venga! Y ya tengo una espada Y la idea es ir sacando todas las espadas que podamos Para ser los más fuertes de todo Roblox De hecho, fijaros, aquí hay espadas súper chetadas A las cuales yo no puedo ni llegar Pero esta de aquí creo que sí puedo sacarla ya Así que la sacamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sacamos la espada de la piedra! ¡Trolero, tengo otra espada! ¡Madre mía! ¡Qué chetado estoy! ¡Mira, mira qué espada, trolero! Bueno, la tuya sí que está guapa La tuya es esta última, ¿eh? Excalibur Pero, ¿sabes? Está el boss mundial este ¿Boss mundial? Trolero, creo que a ese le puedes ganar tú ya, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Trolero, además, tenemos por aquí, por lo visto, huevos y cosas ¿Cómo huevos? 25 huevos Venga, vamos a abrir uno de 25 victorias ¡Pum, pum, 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 pum Y equipamos esto Vale, tengo una nueva mascota, ¿eh, trollero? Buah, con esto consigo muchísimo más, ¿eh? Vale, voy a abrir otra ¡Pum, pum, 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 pum! Ah, me hago spoiler Sale ahí antes Mirá, yo también tengo mascotas A ver Estas Ah, yo no te veo las mascotas yo, eh Qué pena No te las veo, no Vale, eh, tengo regalos Vale, reclamar Mil de fuerza Perfecto Reclamo victorias Reclamo fuerza Reclamo a Goku Qué bueno Qué recompensas Vale, 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 vale Madre mía Trollero, me han dado un montonazo de cosas, eh Ahora ya Trollero, estoy consiguiendo Ciento ¿Qué? Ya tengo doscientos mil de fuerza Ah Oye, oye Estoy súper chetado, eh, Trollero Puedo sacar ya la Excalibur, casi A ver, prueba, a ver O sea, ya puedo tener tu espada Mira, mira, atento, atento Un momento, venga Entrenamos, venga Voy a sacar la espada que tiene Trollero Vamos, 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 vamos La saco, la saco, la saco, la saco, la saco Trollero, la he sacado Toma Oye, pero como me he chetado en un momento, ¿no? No, no, es que te has pasado, yo creo Ah, y también tengo una tirada Juega por... Venga, pues, el que lo cenamos Y... Me dan ni más ni menos ¿Qué? Extranjero, nueva mascota Trollero, increíble Que me hayan dado una mascota Esto es el nivel 3 Pero no sé qué significa Tengo artículos Una hoja Excalibur Perfecto Por renacer Renacemos Una Renace, renace, renace Vale Ah, he renacido 45 veces Trollero Queridos Tengo 6 renacimientos Vale, vale, vale Está bien, está bien Pero está bien porque consigo muchísima fuerza Súper rápido Ah, mira, si podemos Ah, que deberíamos ir como al siguiente lugar, ¿no? Hombre, claro Está el siguiente mundo Vale, vale Voy a pillarme aquí unos huevos de estos Porque, claro O sea, estos no he abierto todavía Vale, tigre del desierto Nueva mascota común Bueno La verdad que no es muy allá Es peor que la que tenía En serio Equiparlo mejor Ah, trolero Que no tenía el Indominus ese Tu madre Cómo voy a uno de rápido Vale, vamos a derrotar al Príncipe Oscuro Que en principio debería ser súper sencillo Fácil, fácil Venga, venga Si es que le saco 10 veces la fuerza que tiene Madre mía, chaval Qué palizo le he metido Vale, con que le gane dos veces más Ya podemos ir al siguiente mundo, trolero Pero qué chetada más impresionante llevamos, ¿eh? Vale, victoria ¿No me dan su espada? Yo pensaba que sí Trolero, vámonos Vámonos ¿Qué es este lugar, trolero? Hola, qué épico este lugar No Mira, solo hacen falta 20 millones de victorias Para salir de aquí Eh, trolero Creo que son muchas esas victorias, ¿eh? Ah Pero bueno Puedo sacar ya esta espada Y tener una espada mejor que la tuya Atento que voy No Trolero Tengo una espada oscura Yo acabo de sacar una ¿Cómo que acabo de sacar una? Mira ¿Cómo has sacado ya la roja, animal? Pero, animal ¿Cómo has hecho eso? Es bien poderosa, ¿eh? Y a ver, este es boss mundial Tú, colega, ven aquí No, si estás en mente lo puedes Ya Vamos, te lo acabas ya Vale, me voy a equipar Mira, 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 mira Mira, 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 mira Madre mía Trolero, tengo 3,8 millones por click ¿Y tú? Yo tengo 8 billones ¿Pero cómo consigues 8 billones? Vale Eh, puedo derrotar Mira, a este de aquí Este de aquí me lo puedo conseguir Vale, pillo la espada Pillo la espada Pillo la espada Vamos, vamos, vamos Chetado, chetado, chetado Estoy muy chetado ya, ¿eh? Nada, estas Tengo, vale, tengo la espada roja No es la, no es la de trolero Pero tengo la espada roja Vale, aquí hay huevos, ¿eh? Ah, puedo abrir estos de aquí Vale, con estos huevos voy a llegar Súper arriba Venga, ábrete, por favor No me deja abrir ¿Por qué? Ah, vale, ahí abre Ahí abre, ahí abre Ahí abre, ahí abre Tío, de verdad Perrito fantasma común ¿Por qué me salen todo rato comunes? No quiero comunes Dame algo chetado ¡Ojo! Ahora sí Dragón de bruja épico Lo pedí y me lo dieron Vale, entonces Ahora voy a mascotas Equipamos lo mejor Y en principio Estamos consiguiendo 4,3 millones por click ¿Cuánto conseguí antes? ¿No eran 8 millones antes? ¿O yo me he equivocado? No lo sé, la verdad Este da 85 Pum, me ha tocado un conejito No lo sé No sé cuánto hacía por click antes Y cuánto hago ahora Pero bueno En principio tengo ya El click más tocho No puedo pillar un click más fuerte ¿No? No 130 y tantos Vale, perfecto Tengo un mil millones de fuerza Pues voy a sacar esta espada ¡Trolero! Voy a sacar la siguiente espada Igual el truco va a estar en renacer Muchísimas veces, ¿eh? Sí, yo he renacido 22 veces ya ¿22? Sí, sí, sí Pero bueno ¿Cómo vas a renacer 22 veces? Es súper importante renacer Vale, revirt, 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 revirt Vale, revirt 13 veces he hecho No está mal, ¿eh? Y soy... No sé qué nivel soy, la verdad Tengo una espada diente de león impresionante, la verdad Si consigues muy rápido todo Vale, lo que quiero es abrir el huevo de dos... ¿Has derrotado ya al dragón megaboss magma? ¿Cuál es ese? ¿Tú has visto este dragón de aquí megaboss magma? Ostras, vaya dragón, ¿no? Megaboss dragón de magma Creo que puedes con él No, no puedes No, espérate, espérate Que no puedo Dame un momento Uno Q, ¿eh, trolero? ¿Uno qué? Uno Q ¿Uno qué? Uno Q ¿Uno qué? Uno Q Pues mira, ya tengo uno... Ah, no, tengo uno T Pero tendría un T para un café Tengo uno T, no uno Q A ver, vamos a intentarlo Trolero ¡Mira, mira, eh! ¿Puedes? Me ha reventado Claro, es que no es tan fácil, ¿eh? Uno T ¿Qué narices es eso de uno T? Es que uno T no es tan sencillo, trolero, la verdad Tú te has venido muy arriba con eso, ¿eh? Pero no... El dragón es un... Firulais, la verdad Firulais Oye, de verdad, ¿no puedo pillar un click más tocho, más poderoso? Me parece raro que lo máximo sea este click, la verdad Esperaba bastante más Eh, ah, que hay gente que tiene como... ¿Lo has visto? ¿El game? Le salen como cosas así, de fuera, no entiendo nada A ver, es que eso yo igual no lo he visto todavía Y en algún sitio se puede colocar No sé, no lo veo, la verdad No veo yo... Es que se supone que hay gente que tiene como... Es que me sale en inglés ¿Cómo es? Trails, en español No sé Claro Uy, te he hecho por el boss ese, ¿puedes con él? Sí, le estoy matando todo el rato ¿En serio? Madre mía Son 100 billones ¿Tú no tienes 100 billones aún? Pero yo cómo voy a tener 100 billones, trolero ¿Cuántos tienes? 2.000 millones tengo Voy a conseguir 3.000 millones ahora Pues, amigo Espabila Es que claro, igual te estás pasando La verdad Espabila Que cuando le ganas a este te da 30 millones de victorias ¿30 millones? Para ir a... Para escapar del infierno Y eso son 20 millones de victorias Sacar la espada de la noche Ah, con sacar la espada de la noche es suficiente Pero el dragón no lo derrotas Oye, y en el otro sitio no teníamos... Un boss así también súper tocho A ver Ah, no, solo estaba ese No hay nada más Mmm, qué raro Qué raro Venga, he vuelto, eh Buenas tardes Aquí estamos de vuelta Vale, pues... Quiero derrotar a la garra larga esta Quiero sacar la garra larga Me queda poco ya Pero creo que lo voy a poder conseguir Además tenemos un regalo en 30 minutos Y luego tengo otro en otros 30 minutos Madre mía, trolero ¿30 minutos por un regalo? ¿No crees que es demasiado? A ver No sé Eh, te puedo Yo creo que... Te he dado click, eh, trolero ¿Qué me has hecho? Ah, mira Haces 19,4 mil millones Cada vez que haces click Pero bueno Pero cómo va a ser tanto, trolero Es que he renacido 26 veces, bro Vale, se supone que se puede poner esas cosas así Pero no sé cómo es, la verdad A ver, artículos Ah, sí, mira, aquí Trails Ah, mira, mira, mira Aquí están, aquí están OP Ah, que valen Robux Ni pensarlo Vale 10 victorias nada más No Dices X, Q, T, B 50 millones de victorias 2 millones Puedo comprar esta Esta Vale, vale, vale Ahora consigo Buah, ya ves He mejorado bastante y voy más rápido Mira cómo corro Mira cómo corro, trolero Vale, tengo un regalo Ojo Venga Reclamamos Vale Ya puedo ir a por la garra larga Voy a conseguir esta espada Ahora mismo Vamos, 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 vamos La consigo, la consigo, la consigo La consigo, la consigo Pa, 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 pa ¡Trolero! ¡Lo tengo! ¡Olé! Mira qué espada, trolero Vale, y ahora con esto debería renacer mil veces, ¿no? ¿Entiendo yo? Creo que va a ser lo mejor Renaz, 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 renaz ¿Renacer? Ah, no puedo renacer Un momento, vamos a derrotar a este de aquí Ahora en cuanto llegamos a 600.000 Vamos, 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 vamos Pilla rápido, pilla rápido Pilla 600.000, pilla 600.000 Vale, yo creo que ya puedo Vamos, 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 vamos Pilla, 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 pilla Pilla rápido, rápido, rápido Pum, 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 pum Y renacemos de nuevo Vamos, vamos, vamos Renacer Vale, tengo renacimiento No sé Diecisiete ¡Qué locura! 17 de renacimiento, chaval Y ahora pillo además súper rápido Ay, tengo para comprar Bastantes huevos de estos Debe intentar sacar Alguno mejor, a ver si tengo Un poco de suerte, mira, nueva mascota Calabaza rara, igual esta es mejor A ver, equipar mejor Perrito de calabaza, no, ya tengo los mejores 80, 85 115 y 200, madre mía 200 es una locura Ah, ya tengo 1,6 Billion, mil millones, vale, vale, vale No, ostras, me falta 100 más No, no, pero ya voy bastante bien O sea, voy bastante rápido, porque consigo un montonazo, la verdad Consigo muchísimos Vale, perfecto, pues ahora en cuanto Llegue a 6 mil millones Saco esta espada otra vez y consigo Un montonazo de trofeos Para abrir los huevos de 2 millones Y hacerme súper chetado Vale, 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 vale Vamos a por la garra larga de nuevo y ahora vamos a Tenemos que conseguir muchísimo de esto Cuanto más consigamos mejor Porque así vamos a poder comprar más huevos Vale, perfecto Si es que tengo para comprar 2 huevos ya Es que me dan muchísimas victorias ese pavo Vale, compramos A ver, un poquito de suerte en el huevo ¡Épico! Me gusta El 14% de probabilidades Había de sacar ese Venga Y ahora conejito común Bueno Supongo que estarán súper chetados Espero, a ver 170 y 100 Si son mejores de lo que tenía, eh ¡Oh, chaval! 18,4 milión ahora ¡Buff! ¡Buff! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale Vamos a luchar automáticamente con este Garra larga Vamos a hacerlo automáticamente Lo dejamos aquí ¿Para qué? Para conseguir un montonazo de trofeos Y con esos trofeos poder comprar más huevos Y con esos huevos poder, eh Conseguir mejores mascotas Y con esas mejores mascotas poder Ser el más chetado ¡Eh! Mandada una pieza de araña malvada común ¿Cómo? ¿Y esas piezas para qué sirven? No entiendo Mira, otra A ver Artesanía Ah, necesito 100 100, ¿en serio? 100 Si hasta que yo consiga 100 Ahora es raro ¿Y ese? 50 Madre mía Y este me ha dado dominios ligeros legendarios Me han dado Madre mía Pero cuánto tengo que estar aquí pegándome con esto Para conseguir eso Me parece una locura Es muchísimo Oye, la garra larga está guapísima, ¿no? Sí, está guapa, sí, la verdad Es la mejor Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Podemos ir al siguiente lugar? Tengo 20.000 de victorias No No, porque tienes que sacar la espada de la noche Ya, pero es que hasta que yo consiga 80.000 millones Me voy a morir, ¿eh? Vale, a ver si sacamos el mítico ¡Venga! Común No Venga, venga Oye, ¿se pueden hacer mascotas doradas o no? Si juntamos unas cuantas Igual podemos hacer mascotas doradas Y con eso estar machetados, más fuertes Venga, 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 venga Vale, mándame uno raro, que no está mal Venga, otro Vamos Necesito que me des uno muy raro Épico, por favor No Conejito común Venga, dame, 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 dame Otro conejito común Vale, voy a mirar a ver si puedo Esto es nivel 7 Esto fuera Artesanía Tenemos eso un montón Vale Renacimiento Podríamos seguir renaciendo Pero creo que no merece la pena ahora mismo Eh... Mascotas Este es como... 300 por 3... ¿Cómo que por 310? ¿Cómo que por 310? Pero que locura me ha tocado aquí Vale, conejito Ah, mira, craftear dorado Uh... Equipar mejor Toma, toma, toma Vale, sí, puedo gastarme todo en la pasta aquí Conseguir un montonazo de dorados y cosas Y a ver si me salen otro de esos Es que me ha salido uno que no es legendario Pero por algún motivo tiene el color de otro... O sea, tiene el nombre de otro color Es este, me ha salido con el nombre de otro color Entonces está como más chetado Más poderoso Conejito común Vale, seguimos Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos ¡Épico! Conejito de bloque Buah, otro conejito de bloque Sería impresionante Porque con otro conejito de bloque Uf Podríamos hacer el conejito de bloque ese En... En dorado Y estaría chetadísimo Otro conejito común Nada Lo haremos dorado Porque así va a estar más fuerte Y... Conejito de bloque Vale, 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 vale Lo podemos hacer dorado, eh Mira, 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 mira Pum Craftear dorado Madre mía 200 Ah, bueno, no es tanto Pensaba que iba a ser bastante más, eh Vale, equipamos el mejor Pillamos esto Y lo hacemos dorado también Pillamos otro Hacemos dorado ¿Podemos hacer... Dorado, dorado? ¡Sí, podemos! ¿Cuál ha sido este? Shiny Bunny Sí, sí, sí 280 280 Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vale, ahora conseguimos 34 millones por... Por golpe Bueno, trolero Tienes mucha fuerza ya, eh Yo es que estoy trillado Tú es que tienes una fuerza ya Que no sabes medirla, eh No tiene sentido Un poquito Un poquito Vale, voy a intentar sacar la espada esta A ver qué pasa, trolero ¿Tú crees que puedo? A ver Tengo como la mitad de lo que debería ¡Dios! ¡Ay! Me queda poco, eh, trolero No lo he conseguido Pero me queda poco, eh Me queda muy poco Me queda muy poco Yo creo que entreno 10.000 millones más Y lo consigo seguro, eh Pero... ¿Y esto qué es? Un muro ¿Y qué hace este muro? Eh... Murear Vale ¿Y esto? Eso... Para craftear, eh... Super... Mascotas Pero yo no puedo, eh Me falta especial ahí No puedo craftear super mascotas, trolero ¿Tú puedes? Que va No mola, eh ¡Eh! Ahora puedes reclamar el huevo especial ¿Qué es eso? Eso donde... Arriba a la derecha Es gratis ¡Ah! ¿Eclosionar gratis? ¡Por supuesto que sí! ¡Y... ¡Po, po, 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 po! ¡Dame uno bueno! ¡Legendario! ¿Qué me estás contando? ¿Te ha tocado el rojo? Es malísimo, trolero ¡Hombre! Por 150 A ver, antes estaba bien Pero es que ahora tengo por 280 Por 225 Y por 230 Es que, claro Ya no es tan bueno, eh, trolero Ya no es tan bueno Como lo era Ya no te gustan Es que era muy bueno Vale, tengo aquí el paquete este Que me lo van a dar en... 18 minutos En 18 minutos me van a dar Uno Súper chetado Y ese va a estar súper guay Vale, tengo 35.000 millones Creo que ahora Creo que ahora sí puedo, eh, trolero Confías en mí Voy a darle click tan fuerte Que vas a flipar Venga, vamos para allá 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, vamos! Dios, duele mucho la mano ¡Dios! ¡Sí! ¡Trolero! ¡Lo tengo! ¡Oh! Me he mareado Me he mareado Y todo de la fuerza que he hecho, eh Me duele hasta la cabeza De la fuerza que he hecho Y ya podemos seguir al siguiente, ¿no? Pues vámonos Impresionante Trolero, trolero ¡Qué frío! Trolero, trolero Impresionante Vale, voy a entrenar aquí Aquí este ya... Este no puedes, eh Este ya... Espérate Puedo sacar esta Mira Esa sí puedes sacarlas, eh Esta puedo Pero esta ya... Pabellón se llama La espada esta ¿Cómo se va a llamar pabellón? Pabellón ¿Cómo se va a llamar pabellón? Apañado Ya tengo pabellón Uno de estos A ver si está chetao Vale Común Nueva mascota descubierta Eh... A ver si está chetao esto ¿Cuál me ha dado? No sé cuál me ha dado No debe ser muy buena, ¿no? A ver si yo le doy a equipar mejor No sé qué me ha dado, trolero O sea, me ha dado algo Pero no sé el qué... Ah, este, ¿no? ¿Conejito de agua? No, no puede ser No... Me ha dado algo Y no sé qué, trolero Creo que me han timado Seis millones de dinero No, hombre Voy a sacar otro, eh A ver si tengo un poco más de suerte Y... Vale Bloquear se llama Ok Mascotas Bloquear Da... No sé cuánto da Se ha bloqueado Ah, me han dado este No, bloquea al indígena ¿Puede ser? Le han mandado bloquear Que son 160 Nada, pero yo tengo Mucho machetado No me renta Eh... Pues es que claro ¿Y aquí qué? Ah, tengo equipado este 100 por 500 Necesitas 500.000 millones Para el mejor Pero bueno Pero... Pero es muchísimo La verdad Es un montonazo Necesitas Dos trillones de victorias Madre mía ¿Cuánto? Eh, trolero, otro muro ¿Para qué sirve el muro? Para murear No sirve para nada el muro ¿Cómo puede ser tan inútil un muro? Haga clicker mejores ¿Qué pasa? Te corto la cabeza, eh No, suéltame Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ey, te puedo... Te puedo hacer... A ver Tienes pabellón, eh Pabellón Es que trolero consigue 50,2 mil millones, eh Es que... Trolero, creo que me dio a volver al anterior a conseguir pasta, eh ¿Cómo? Sí, sí, sí Sin bromas, la verdad Vale, ¿puedo derrotar al príncipe malvado? Vamos, 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 vamos Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Vale Me han dado muchísimas victorias Bueno, no tantas, eh Tampoco 38 mil Bueno, sí me ha dado Me ha dado bastantes, la verdad Como 30 millones o sí de victorias me ha dado Vale, entreno un poquito más y voy a destrozar a este tío varias veces Eh... Dime, por favor, que puedo... A ver, lo primero de todo Vamos a ir aquí a... ¿Dónde era? ¿Mascotas? No Artículos Aquí y vamos a pillar 50 millones de... Claro, yo quiero este, el de 50 millones de victorias Tengo que ganarlo una vez más A ver, a ver, a ver Dame una victoria, dame una victoria Dame otras 30 millones de victorias Vamos, 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 vamos Pega, 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 pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte Vale, bien Me ha dado pieza de Lofi malvada Ok Vale, entonces ahora Vamos a artículos, vamos a trails Y vamos a pillar esta 50 millones de victorias Comprar Vale, ahora tengo más 100% de fuerza Y más 75% de velocidad Lo cual, oye Me hace conseguir bastante más cosas más rápido Tum, tutum, tutum, tutum Vale, y ahora, eh... A ver, renacimiento, ¿vale? 2,7 millones Vamos a conseguir como... 100 millones de victorias Y vamos a gastarlo todo en renacer Porque creo que va a estar bastante chetado Que me den como el doble de clics por... Por... Por segundo Así que... Tú estás majareta No, 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 no estoy nada majareta Estoy en mi pleno uso de conocimientos, trolero Sí, creo que se dice así, ¿no? 60 billones hago por clic Pero, ¿cómo vas a hacer 60 billones, trolero? Esto está siendo un de madre Eh, me han quitado la espada Ah, no, ya la tengo De nuevo Vale, eh... ¿Qué es esto? Get boosted strange per lever ¿Cómo es esto? Ah, que te van dando más cosas Nivel 8, mi nivel 9 Cada vez te van dando más movida Ah, no lo sabía yo eso Madre mía, es que hay demasiadas cosas Como para saberlo todo, trolero No tiene sentido, eh Es que hay tantas cosas Es que eres un trillado Oye, ¿has derrotado ya al dragón este? ¿Qué dragón? Pues el megaboss dragón de magma 1Q Ah, que has regresado al mundo Sí, estoy aquí Es que este busito me gusta más El otro me... Me daba frío Es que un quintillón de esos Pues ya me contarás Es que... Aún te falta el cuadrillón Y el... Madre mía Es que ya me contó ¿Qué ha sido eso? He visto como una estrella fugaz Venir rápidamente Vale, eh... Voy a... Vamos a ver ¿Puedo hacer lucha automática con el... Megaboss? No, ni pensarlo Este Vamos a hacer lucha automática con este Todo el rato Vamos a conseguir bastantes trofeos Y con esos trofeos Vamos a conseguir... Eh... ¿Cómo se llama esto? Ahora trolero se me ha escapado el nombre Ah, vamos a renacer muchísimas veces ¿Cuántas son muchas? No lo sé Las que pueda Trolero tiene renacimiento 23, creo Pues vamos a hacer... No, 33 33 ¿Cómo 33? Sí, 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 sí ¿Cómo 33? No, no creo, ¿no? Vale, y metiendo todo el rato Empiezo de artesanía de estas Si me dan dark lofi Si me dan 4 más Podemos conseguir un dark lofi de esos Pero claro Yo no sé hasta qué punto Eh... ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Para que me consiga el dark lofi ese Porque me están dando piezas de lofi malvada Pero... Eh... Es que son 4 de 30 Tendría que derrotarle como 30 veces o así Mira, mira, mira Oye, igual no está ni tan mal Vale, tengo un regalo A ver, voy a reclamar el regalo O le he mandado Más 100... Mil... Más 100 mil millones, trolero Oye, tendré pociones ¿Y no las estoy usando? Trollero, tengo una poción De duplicar mi fuerza durante 30 minutos Vaya pedazo de penco Y no lo estoy usando ¿Te puedes creer? ¿Te lo puedes creer, trolero? Es que soy un inútil Es que hay tantas cosas que... De verdad, eh Hay tantísimas cosas Vale, vale, vale Pues ahora en principio Estamos más chetados Hacemos el doble, literalmente, de daño Lo cual, oye Mira, me han mandado Pieza malvada del tranquilo A ver... Ah, pero es este 6 de 15 Nada Sigue sin ser suficiente Es que necesito un montonazo No sé cuántos Pero hice un montón Vale, lo bueno es que ya podemos renacer muchísimo Así que vamos a salirnos de aquí Fuera Vamos a poner el autoentrenamiento Hemos subido el nivel de esto, por cierto Y hacemos 400 millones por click Y ahora vamos a renacer Y vamos a ver cuánto hacemos De 400 millones a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, he renacido 27 Pues tampoco tanto, eh O sea, he pasado de 400 millones a 552 millones ¿Cómo? O sea, no De 400 millones a 552 Tampoco es tanto, eh No sé si merece la pena tanto renacer como lo pintas tú Creo que te estás pasando No, te estás pasando tú Además, tú cómo eres tan fuerte No entiendo cómo consigues tantísimo tan rápido ¿Qué mascotas tienes? Por mí, mascotas ¿De dónde ha sacado esas mascotas tan chetadas? Si te lo digo, no me acuerdo La verdad Seguro que se gastó Robux No lo sé Yo no quiero gastar Robux porque no tengo troleros Literalmente me quedan 90 Robux o algo así Eres un pringao Sí lo soy, sí lo soy Tengo como 90 Robux y no Vale, pero dentro de nada tenemos la mascota gratis Así que eso va a estar súper chulo Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser Seguir derrotando al príncipe malvado este Muchas veces Momento, sigue entrenando Sigue entrenando un poco más Que aún no estás muy fuerte Y me voy a ir al otro mundo A conseguir más huevos Que me den mejores mascotas Y estar más chetado de trolero ¿Qué? ¿Más huevos? Huevos Trolero, estoy... No Tengo un Luffy malvado Trolero, no te lo vas a creer Ni pensarlo Tengo un Luffy malvado Y tengo casi mil millones de victorias A ver que este tío me sigue causando Venga Fuera Vale, ¿puedes hacer super revirt? Ponía ¿Cómo que puedo hacer super revirt? What is this? ¿Qué significa super revirt? Super revirt es que no es super revirt Ah, super revirt Es que llego a... Vuelvo a nivel cero ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vuelvo a nivel... Trolero, puedo hacer super revirt ¿Qué has hecho? Y comprar cosas como... Un pet más... Pero, trolero, creo que es una locura eso, ¿eh? Yo no estoy entendiendo lo que quieres hacer, ¿eh? Yo tampoco Artesanía Vale, acabo de hacer un Luffy pet ¿Eso qué? Luffy malvado Más 330 Equipamos a Luffy Vale, en principio podemos venir aquí Y pillar este de 130 mil Millones Vamos a abrirlo A ver si me toca algo épico Amatista Dragón amatista raro Vale, está bien Dame otro, por favor Muy bien, vale A ver Ahora miramos a ver si renazco épicamente de eso O no renazco épicamente Vale, mascotas Son peores, ¿en serio? ¿En serio son peores que lo que tengo? No merece la pena Trolero, no merece la pena nada ¿No? ¡Qué locura! Vale, pues... Hago super revirt Venga, ahora de super revirt Venga Trolero, la he liado un montón Trolero, he vuelto al principio Trolero No, hombre Vale, pero no pasa nada O sea Ah, necesitas 15.000 victorias Para... Ah, que literalmente empezó de cero Vale, no pasa nada Porque tengo... Las mascotas las sigo teniendo Así que no pasa nada Ah, y también me han quitado los revirts ¿Cómo? Sí, sí, no De verdad, no es broma, eh Me han quitado los revirts Trolero No tengo revirts Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque a este lo derrotamos Vamos a super entrenar de este Eh... Y además ahora podemos renacer Súper rápido en principio Ah, no, espérate un momento ¿Esto qué es? No, quiero... Eh... Revirt normal Vale, revirt, 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 revirt Revirt Venga, full revirt Vale, 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 vale Vale, vale Vamos consiguiendo muy rápido las cosas Venga, 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 venga Tú Te voy a derrotar Te voy a derrotar Y me vas a dar pasta Venga, 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 venga Venga, dame, dame, dame Vamos, controlero Quiero ir controlero de nuevo Pieza de brócoli ligera No quiero una pieza de broli Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Listo Listo No vamos Hola, buenas Hombre Ya estoy aquí de vuelta ¿Me echabas de menos? Normal ¿Me echabas de menos o no? No mucho ¿Por qué? Que sí, tontín Mira qué rápido crece ahora, trolero Mira, mira cuánto consigo Tengo más 200 millones Ah, voy a hacer revirt, claro Momento, momento Con estos millones puedo derrotar ya a este de aquí Vale, vamos, 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 vamos Píllalo, 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 píllalo Venga, 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 venga Ahí está Venga, fantástico Seguimos autoentrenando Aunque antes tenía 500 millones, la verdad Es como que me ha bajado por algún modo Ah, porque tenía los clics del otro sitio Amigo mío Vale, eh, tengo una tienda gratis Así que closionamos A ver si tenemos un poquito de suerte Extranjero épico Bueno, pero en principio esto es una Vale, vale, quiero este Te quedan 3 minutos para tener la mascota más chetada de la historia Gratuita, eh, trolero ¿Cuánto? Vale, vale Necesito hacer el de 80 millones A ver si lo podemos conseguir ya en nada Y nos vamos al siguiente lugar para tener los clics chetaos Y ya volvemos aquí a conseguir pasta y renacer 200 millones de veces Vale, este creo que lo puedo derrotar ya O sea, malo será que no pueda Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Lo tengo Vale, perfecto Ahora necesito conseguir, eh, nada La pasta, ¿no? ¿Cuánto es? ¿20 millones? Ah, no, pues ya podemos Trolero, estoy en el siguiente lugar ya ¿Qué? Vale, eh, necesito hacer mejora de clics Equipamos este Y ya tengo Mil millones por clic Impresionante, trolero No, lo mío es Lo mío es increíble ¿Y cómo consigo? Ah, necesito 500 mil millones Vale, pues eso, eso en nada lo tengo Eso en nada lo tengo Si es que ahora voy súper rápido Ahora consigo las cosas muy, muy rápido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú es que eres un chalao A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Porque tú también estás súper chetao, eh Ya Tú sigues 60 mil millones O sea, 60 veces más que yo Bueno, a ver, un poquito, Saldo Estás chetadísimo, no Lo siguiente, trolero Mi objetivo es sacar Nethersbane, esa ¿Y esa cuál es? Esa, la roja, la penúltima Ah, ¿aún no puedes esa? Aún no puedo esa, tío Vale, yo quiero sacar la hoja de... No, la primera Arrancador Esta es la que a mí me gustaría de momento Vale, ¿cuánto me queda para esto? Dos minutos, venga Qué lento pasa el tiempo, trolero, eh Solo dos minutos y lo tengo Dos minutos y lo tengo Venga, 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 venga Oye, lo de los clics, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer clic más rápido? Es que además los huevos de aquí son bastante malos No sirven para nada Así que simplemente queda esperar La verdad Eh, queda un minuto Y un minuto, venga, por favor Que vaya más rápido Un minuto Un minuto, trolero Cuéntame un chiste o algo de mientras, no sé Hubo un día que alguien me dijo Hola Y yo le dije Gracias ¿Cómo le vas a decir gracias Si te dice hola? No veas tú que incómodo fue aquello Pero ¿cómo le vas a decir gracias? Fue aquello, me dijo Yo pedí una hamburguesa Me la trajeron Y me dijeron Que aproveche Y dije Igualmente Claro, igualmente ¿El qué? Claro, se puso a comer la hamburguesa contigo Claro Se vino para adentro conmigo Dijo Ah, me invitas Y yo No Dijo Ah, cagaste Y fui para adentro No, 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 trolero No, no, no Vale, vale, vale Tengo ya Para hacer el siguiente click 750 Ahí está Madre mía Se me ha multiplicado a 1,5 Qué locura Qué barbaridad Pero ahora sí que sí Mascota gratuita La reclamamos Trolero Espero que sea la mascota más chetada de la historia Va a ser la más fea del planeta Tío Trolero Estoy ganando 17,3 trillones ¿Qué, qué, qué? Trolero, te acabo de superar en fuerza ¡Eh, eh, eh! ¡Que alguien lo pare! Tengo 1Q ¡Qué pesadilla! Trolero, trolero Es definitivamente la mascota más chetada de la historia ¿Pero cuánto te ha costado esa mascota? Nada Gratis ¿Cómo? Arriba a la izquierda pone nuevo gratis Han pasado 60 minutos y me la han dado A ver Ah, yo es que no llevo tanto A ver, voy a sacar la netherstone Que quería sacar, trolero A ver si me cuesta, eh Ti, 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 ti Nada, netherstone Súper fácil Nethersbane Increíble Vale, voy a conseguir Bastante pasta Y voy a renacer 300 millones de veces, eh ¿Cómo, cómo? Creo que va a ser lo mejor que puedo hacer Vale, eh ¿Cuánto puedo renacer? A ver Renazco, 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 renazco Madre mía, trolero Madre de Dios Qué locura Reverse max ¿Cómo que es reverse max? Tengo 44 niveles de reverse, eh Vale, y voy a conseguir un pet de estos Vale, ahora puedo llevar 4 pets Equipar ¿Pero qué dices, animal? Trolero, trolero, trolero Estoy consiguiendo 260.8 trillones Por click Pero esto es una locura Vale, quiero sacar la, ya que estamos, la Aquila Y, eh, con derrotar al dragón anterior Yo sería feliz La verdad Sí, hombre Derrotar al dragón anterior sería Mi felicidad máxima ahora mismo Eh, vale Vamos a hacer una cosa Lucha automática con, eh, este de aquí Y vamos a intentar comprar, eh, una cosa Que tenemos Que con, eh, tantísimos Mil millones de dinero Creo que vamos a poder comprar bastante bien A ver, sacamos eso Artículos Y en principio A ver, ¿qué tenemos por aquí? 5.000 millones Ah, bueno Pues nada Puedo comprar esta Ahí está Vale, en principio con esto Vamos a conseguir bastante más movidas rápido Así que súper bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Madre mía Si es que estoy chetadísimo Estoy tan chetao Estoy tan chetao Eh, vamos a comprar también los huevos estos De tantísimos millones A ver qué pasa Vale, nueva mascota descubierta rara Perfecto Vamos a pillar otra más Venga, 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 venga Perfecto Épica Genial Tengo para otra Tengo para otra Vale, 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 vale Y... Pum Vale, fantástico Ahora Pillamos, eh, mascotas Y equipamos lo mejor Madre mía de mi vida Es que es una locura Eh, ¿y qué me pone aquí? Nivel 10 Vale Y esto renacimiento A ver, un momento ¿Puedo renacer más veces? Sí puedo Sí puedo Borra, 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 borra Es demasiado ya, eh, trolero Es que tú vas muy chetadísimo, tío Sí, sí, mira, mira, mira Mira qué fuerza tengo, trolero Pero quiero conseguir... Claro, pero es que son dos Aún así son dos Qs, eh Lo que necesitas ¿Esto qué es? ¿Dos Qs? Reclamar A ver, me han dado una poción, eh A ver, un momento, un momento, un momento, un momento Poción Uso Dobla tus victorias Bueno, pues Sí, hombre Trolero, me voy a quedar pegándome con este un rato Pero cómo vas a doblar tus victorias Conseguir la mayor cantidad de victorias posibles Y, eh, renacer la mayor cantidad de veces posibles Para conseguir la mayor cantidad de fuerza posible E intentar conseguir la espada última definitiva De este Obi De Roblox Vaya locura La verdad es que está chetao, pero chetao, chetao Vale, artesanía esto ¿Estamos consiguiendo algo? Nada, conseguimos al Luffy ese y poco más Venga, venga, venga Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo Perfecto Buah, qué bien me vendría otro de estos gratuitos, eh Sería increíble conseguir otro igual Vamos, 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 vamos Madre mía Vale, eh Quiero renacer, yo creo, eh Creo que quiero renacer Vale, vale Hace esta lucha Perfecto Eh, auto Sigue entrenando Vale, tenemos 416 A ver si renazco cuántas veces ¿Cuánto me van a dar? Pero, eh, acabo Estoy en el rena... Madre de Dios Renacimiento 76 Consigo casi... Madre mía Madre mía Eh, estoy tan chetao Que no te lo ves venir, eh O sea, no sabes Lo chetado ¿Puedo pegarme contra ti? No, no, no Ni tocarme ¿Cómo que no? Quiero pegarme contra ti ¡Eh, ya puedo sacar esta! ¡Por fin! Yo quiero conseguir la última Con sacar la última El boss final me vale, la verdad Ya sería feliz con eso Eh, no, no tendría aquí Para equipar más chetao, ¿no? No, tengo el máximo ¿Get membership esto? Sí, hombre Ni pensarlo 6 euros al mes Ni pensarlo ¿Cómo 6? Sí, sí 6 euros al mes ¡Eh, ya tienes esta espada! Sí, ¿has visto? Está chula Pero hay aquí un pavo ¿Puedo reclamar moneda de crédito? ¿Para qué es eso? ¿Cómo? Credit shop Sí, hombre Esto es carísimo ¿Qué dices? Qué locura Tengo dos créditos de esos Es muy caro A ver el diario Ah, mira Trulio, acabo de reclamar 10 victorias Sí, buena Aún no había reclamado 10 victorias Vale, pues nada Nos vamos a quedar aquí un ratito más esperando Porque 100% quiero acabar el vídeo Sacando la más chetada de todas Trulero, sacar la espada esta es solamente cuestión de tiempo Pero ¿sabes lo que no es cuestión de tiempo? ¿El qué? Que la gente se suscriba porque lo va a hacer ahora mismo Se suscriba y deja su like No, no, me refería a que voy a ir a por el dragón Creo que es momento de derrotar al dragón de magma A ver ¿Qué decís el de Minecraft? No ¿Cómo vamos a derrotar ahora al dragón de Minecraft, trulero? Creo que sí Por favor, te has asustado, ¿eh? Me has asustado un montón Se va a tener que pasarnos Minecraft ahora No, 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 no Voy a derrotar al dragón de magma megaboss Que tiene 1Q recommended Porque en el lugar anterior Como veréis No hay ningún boss diferente O sea, no hay ningún aquí que sea súper chetado Ni nada por el estilo O sea, fijaros Aquí no hay nada, no hay nadie Pero en este de aquí tenemos al mega hiper super dragón Y tiene 1Q Estoy aquí haciendo tiempo un poco Para que me den el 1Q grande Porque él tiene 1Q grande Y yo tengo Q pequeña Pero ahora voy a tener 1Q grande En 3 2 1 Y ahí está Mira, 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 mira Que tienes la Q, ¿qué? 1Q grande La Q pequeña la tienes Así que peleamos Pelea Y allá vamos A derrotarle Uy, qué fácil le he ganado a otro lero Claro, si es que estás trichetado Ah, espérate Que hay ahora uno de 150 Qs Hay otro dragón Trolero, dragón de magma Este no hay poder con él Ah, sí puedo De sobra también Vale Y ahora hay otro 1SX ¿Cómo que 1SX? ¿Cómo 1S? Trolero Un momento Creo que me he equivocado Y esta espada ya puedo sacarla hace tiempo, eh Mira ¿Estás atento? Sí, hombre Sí, hombre Ala, ya la tengo Es que me he equivocado Yo pensaba que no podía Y sí puedo De sobra además Y este también lo puedo derrotar de sobra Y de hecho Creo que con lo que tengo Puedo ir a la siguiente zona Y derrotar a todo el mundo también O sea, creo que A ver, un momento Vale, estoy en la siguiente zona ¿Puedo sacar? No, la última esta No voy a poder sacarla, la verdad A ver Autoentrenamiento Dame cosa chetada Vale, además Bueno, igual sí puedo, eh Bueno, en fin La que sí puedo seguro Es esta de aquí Esta de aquí Puedo sacarla seguro Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Con esta última espada Espada de Ragnarok Además es una espada muy guapa Creo que me gusta mucho Así que Con esta nos vamos a despedir Si queréis más vídeos de este estilo O queréis que siga en este lugar Queréis que consiga más cosas Que abra más huevos Por ejemplo, como este Que consigamos llegar Hasta el último lugar Deja tu like Verde Boku Creo que me ha tocado un Goku verde Toma Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau